¿A qué sabor es? Una jornada huyosa en este día de lluvia, el coltello de Chani con otra receta. Vamos a hacer una pasta muy sencilla y con muchas calorías. Bueno, no tantas, pero sí, pues nos va a hacer estar bien después de comerla. Vamos a hacer fusilli con salsa de tomate y chícharo y flameados con vino blanco. Muy sencilla, pero con este toque de romero, fresco, va a quedar muy buena y muy sabrosa. Vamos al ataque porque ya empieza a hervir la agua. Muy bien, hirviendo el agua y dentro los fusilli. Y ahora empezamos a hacer la salsa. Una mezcladita, siempre que esté hirviendo bien, bien el agua. Y empezamos por fusilli. Vamos a picar un poco de cebolla. Así picadito. Y ponemos a sofreír la cebolla. Bueno, mientras sofreír la cebolla, picamos el tomate, que irá después de sofreír los chícharos. Pueden ser naturales, mejor. O si no, pues, del súper, congelados. Pero si son naturales, acuérdense, siempre mejor. Ponemos los chícharos. Mientras sofreír, vamos a aplazarlos un poquito, para que saquen, no todos, pero una buena parte, para que saquen su sabor. Mientras sofreír, vamos a aplazarlos un poquito, para que saquen, no todos, pero una buena parte, para que saquen su sabor. Ponemos un poco de agua, como siempre, de cocción. Ya está la pasta, y vamos a cobalar. Ya le toca aquí tomate, y hace seguida, unas ramitas de romero, y lo dejamos también cocer y reducir. Ahora ponemos la salsa de tomate, y lo vamos a sazonar con sal y pimienta. Ya llegó el momento de meter la reina, esta pasta. Y lo vamos mezclando despacio, y salteamos con la salsa, para que haganle más sabor. Como dicen maná, sigue lloviendo, sigue lloviendo, pero nosotros nuestro platillo lo acabamos, y lo vamos a probar. Entonces, apartamos el romero, vamos a probar. Peculiar, especial, simple. Como todo, en el coltero de Jani, para que no se rompa la cabeza, y no gasten mucho, que encuentren bien los ingredientes. Compartan y suscríbanse en YouTube, compartan en Instagram, en Facebook, y mucho me gusta, mucho me piace, mucho like. El coltero de Jani, ¡Chao a todos, ¡Chao a todas! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!